Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme al ojo diez Te olvidaría Coge un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo títulos en inglés Ya solo titeo a la loca y disparo Ya solo titeo a la loca y disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Pero pusieron la canción Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos, ay, ay Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojajita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto 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 ¡Gracias!